Cada gesto, cada nueva palabra que pronuncia es minuciosamente analizada por miles de periodistas y fans que intentan descubrir más detalles de su estado anímico tras su supuesta separación de Robert Pattinson por serle infiel con otro hombre. Pero aunque Kristen Stewart pasó casi dos meses recluida en su casa, poco a poco la actriz va regresando a la escena pública mostrando una faceta hasta ahora desconocida. Y es que parece que de repente quiere dejar claro que está muy segura de sí misma y no teme a nada ni a nadie. Al menos así lo ha demostrado en una entrevista para la revista Madame Figaro, donde aunque no se ha referido directamente al tema tabú Pattinson, sí que ha afirmado que está bien y que no necesita la compasión ni la ayuda de nadie para seguir con su vida. Lo cierto es que Kristen aparece espectacular sobre la portada de la publicación francesa en cuyo interior afirma que hoy es diferente a cuando comenzó su carrera y tiene nuevos valores. Pese a haber sido nombrada por Forbes como la actriz más rica del mundo, Kristen explica que se siente una persona totalmente normal, con gustos normales. ¿Habrá superado la separación de Robert o será que su nueva seguridad viene dada por un acercamiento al actor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!